¿Qué estás haciendo, Maggie? Por favor. Disfrutando. Vos deberías probarlo algún día. No, bueno, pero esto no es un spa. Deberías estar adentro de la casa, ¿eh? Te recuerdo que nuestros trabajos son de mentira. No tenemos que estar esforzándonos por ser los mejores empleados del mundo. Tenés como una obsesión por cumplir con las obligaciones, Rey. En especial las que te pide Vanessa. No, no, no empeces con eso otra vez, porque no tiene nada que ver esto con mi vínculo con Vanessa. Mira, voy a insistir hasta que entiendas que ella no es nuestra jefa. Nosotros tenemos el poder. La llave, Rey. Confía en mí. Bueno, le habrás dicho a Vanessa que nosotros la encontramos, ¿no? ¿Vos sentís culpa? ¿De qué hablas? De los valentes. Son buenas personas, son atentos con nosotros. No se sienten realmente culpa en hacer las cosas que le estamos haciendo. A veces pienso en contarles toda la verdad y que nosotros nos escapemos juntos como en las películas. Sabés que eso es imposible, ¿eh? Por ahora es imposible. Rey, en algún momento vas a tener que tomar una decisión sobre tu destino. Y espero estar en él. Soy la única que te quiere de verdad. No me interesás a Vanessa. Solamente te manipula para conseguir su venganza. Y nosotros seríamos muy felices juntos. ¿Querés que te cuente lo que me imagino? De todo modo lo vas a hacer. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Es hermoso! ¿No me digas que no te imaginarias a nosotros así, juntos y felices? No, porque además no sé bailar tap. Eso no es nada, por eso se aprende. Por amor, uno hace muchas cosas. Bueno, entonces por amor vas a estar dispuesta a tener un poco más de paciencia, ¿puede ser? ¿Te parece que yo tuve muy poca paciencia? Hace meses que estoy esperando que Vanessa nos pague lo que nos corresponde. Si no vende el cuadro, no vamos a recibir nada. Además, ya sé cómo se maneja. Ahora te voy a decir que vos sos su socio, que sos muy importante para su plan, y después vos te vas a tener que dividir las ganancias. No vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque solamente nos utiliza ahora porque nos necesita, y cuando no lo necesite más, nos desecha. No, 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 estás paranoica, ¿eh? ¿Vos confías más en ella que en mí? No, no es que confío más en ella, pero simplemente es que ella ya nos va a pagar. Hay que tener paciencia. No tenemos que estar paranoicos, es lo peor que nos puede pasar. Es contraproducente, ¿no lo entendés? Ahora, por favor, te pido que agarres tus cosas y vayas para adentro, ¿puede ser? No, voy después. No, voy después.